Música Lijos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lijos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti La, la, la séptima leyenda en acción Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será por el que te he perdido y de un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro del castigo de hacerte miedo Parece que ahora siempre en ti Te he perdido para siempre Como te digo que me sentes a fingir Si cada noche no me doy recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, tu me perdí No puedo más, vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, ay como duele vivir sin ti Oh no Amigo en el pez, amigo Kayser Tres Desde esa noche nunca más volví a reír Que no te toque el castigo de mi ser de pie Parece que ahora soy de mí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñas a fingir Si cada noche me muero de mi corredad Tu gran amor, tu triste luz Ay, tu cariño, no vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti 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 Gracias.